Oye papá, ¿y dónde estás el tablón? Tiene en su trineo hijo, trae regalos para ti Y música, mucha música de los ramos ¡Ahhh! Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo lo quiero ver Mamacita, yo quiero a Santa Claus Porque ya va a llegar la Navidad Yo sé que debes estar dormido Pero así no lo puedo ver Mejor abriré la ventana Para que pueda entrar Muy pronto llegará Lo siento arriba En su trineo veloz ¡Nahomi, despierta! ¡Peluchita, alerta! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Mamacita, yo quiero a Santa Claus Porque ya va a llegar la Navidad Mira papá, me trajo muchos regalos Me gusto, me da hijo ¿Te has portado bien? Te lo mereces Y me trajo un disco de los Flutters Para mover el bote ¡Felicidades, hijo! Yo sé que debo estar dormido Pero así no lo puedo ver Mejor ábrele la ventana Para que pueda entrar Muy pronto llegará Lo siento arriba En su trineo veloz ¡Nahomi, despierta! ¡Peluchita, alerta! Olé, 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 olé Mamacita, yo quiero a Santa Claus Porque ya va a llegar la Navidad Mamacita, yo quiero a Santa Claus Porque ya va a llegar la Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad